especiales especiales elegidos bien eso significa que el altavoz implantado funciona correctamente comenzamos hola amigos de latinoamérica europa bienvenidos a un especial más de lo mejor de la música internacional gracias a todos los presentes acá hoy muy buena música una hora una mujer que con coraje y música se ha ganado el respeto de todos y también ha demostrado que los sueños se pueden cumplir así que en un momento dijo vamos a hacer música se juntó con su hermano jan carlo carlos en el bajo michel en la batería y formaron una gran banda y muy buena música que en tele hit por suerte la tenemos hoy con nosotros así que no vamos a hablar más vamos a empezar este gran musical con entrevistas con público en vivo así comenzamos con el an en tele hit no se vayan a a a a a a a a a ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo ha estado este tiempo que me dices que hace dos años que no paran? Sí, llevamos ya varios añitos. Más de dos, de hecho. Pero sí, vamos muy bien. Disco nuevo, personas que nos apoyan, que son increíbles. ¡Muchos! Sí. Cuando dijimos, vamos a hacer eso. ¡Que te escuche! Cuando se dijo que iba a haber un showcase aquí, bueno, tienes aquí al presidente de los fans, que está por ahí. Ahora lo vamos a llamar al presidente, que está por ahí. ¡Hola! Pero sí, has generado algo nuevo, no solo en los fans, en la gente que te sigue, sino en la música en México. Correcto. ¿Cómo fue el proceso con toda tu familia? Porque es la family band. Pues la verdad, digo, fue al principio un proceso bastante difícil, pero poco a poco se va haciendo más fácil. Así tiene que ser. Si alguien quiere opinar, ahí está el micrófono. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos una hora de musical y entrevistas, preguntas. Si ahora algún fan acá, el que grita más va a pasar. Hecho. Nadie gritó. Nadie gritó. Carlos está soltero ahora, así que por favor, chavas. No, ha sido un trabajo muy duro y han viajado mucho. Exacto. ¿Cómo ha sido transformar hoy en día lo que es la música de LAN aquí en México? Porque sé que vives afuera, en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la transformación de llegar con un concepto nuevo, con coraje, con buena música a México? Que no es fácil. Sí, no fue fácil. Creo que lo bueno realmente a veces cuesta conseguirlo, pero pues vale la pena. Digo, creo que hasta ahorita fui la primera mexicana que sacó tres discos totalmente en inglés. Pues la verdad, es un honor y creo que la gente lo reconoce y eso es muy bonito. Es chido, ¿no? Sí. En tema también de cantar en inglés en México, por ahí sí hay bandas, hay gente que sí se anima a cantar en inglés, pero no hay una persona que haga tres discos, ¿no? Claro. Entonces eso creo que ya tienes reconocimiento mundial de mucha gente que tengo aquí, la lista grande de Slash, el productor de Beck. Sí. ¿Cómo llegaste a ellos? Pues con Slash, por ejemplo, fue durante el primer disco y escuchó una de nuestras canciones cuando Street Child era todavía un demo. Y le gustó mucho y nos dijo que quería tocar con nosotros, entonces pues obviamente no se le puede decir que no a Slash, ¿no? Ok. Y acá el hermano, sí es el hermano, ¿no? Sí, sí es el hermano. ¿Por qué hermano? Es el hermano. ¿Cómo ha sido el tema de llevar las letras y la música? Tú que estás a cargo acá de las guitarras. Pues bueno, en sí Elan compone todo, la música y la letra y así funciona la dinámica de la banda. Y para nosotros es muy importante respetar y entender lo que está haciendo. Como mujer obviamente es más inteligente, más madura que nosotros los hombres. A Giancarlo le das dos whisky si no para de hablar, ¿eh? Pero bueno. No, y después nosotros tratar de no estorbar. Ok, exacto. Y eso es muy importante, esa es la técnica. Dale por favor al micrófono que nos diga unas palabras que aparte es actor. Ya lo vimos en el video. Muy bien hermano, te vas a Hollywood ya que estás cerquita aparte. ¿Cómo ha sido, bueno, llevar esta banda a cabo? No, pues increíble. De hecho, todos nos la pasamos muy bien juntos. Más que nada, más como banda y como familia. Y es muy chido estar juntos, aunque por tantos años. Gracias. No, 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 no. Empiezan a llorar ahora. Carlos, unas palabras por favor a todos tus fans. El proceso de formar la banda y tú que estás en los bajos, ¿cómo ha sido para ti? Es increíble, me encanta esa música. Ha sido un proceso, es increíble el estar detrás de Lann, soportando la banda. Somos muy unidos, nos encanta estar juntos, como dijo Chich. Y más que nada el mensaje, llevarlo y comunicar la música a toda la gente. Esta música, el mensaje de Lann a toda la gente ha sido increíble, es un privilegio. Qué bueno. Muy bien, unos aplausos por favor. Qué sabios. Chich, ¿verdad? Chich para los amigos, para los fans. Chich, pues yo te digo Michelle, pero bueno. Es para todos nuestros papás. Es Chich, ¿no? Exacto. Bueno, vamos, ¿por qué no? Vamos a hacer como que dividir las cosas, un poco de musicales, un poco de entrevistas. Estamos muy ameno aquí con toda la gente en vivo en TeleHit. Así que pues ahora sí que adelante caminante. Perfecto. ¿Cuál va? Ahorita Whatever Takes. ¿Sí? Sí. Ok. Y estaría bueno que después, con toda esa mutación de sonidos, te ligues con otra canción. Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Va? Dos ligaditos para disfrutar. Yo me voy a sentar con los fans ahí. Hecho. Gracias. Adelante. Adelante.